Santuario de Runakitu Ah, está muy cerca de la De la peste esa Medio de transporte Vale, aquí se termina O sea, entiendo que hay que traer el voloncio ese hasta aquí Entiendo que me mato Si caigo o qué ¿Cómo pretenden que...? ¿Quién debería ir pues aquí? Ah, me podía haber subido por ahí, ¿no? También Lo cogemos ¿Por qué hecha? Uy, 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 que se va tú Ay, Dios Porque hay dos Como si estuviera roto No está roto, ¿no? De hecho hay varios Ahí puedo No No entiendo Ah, porque no cabe Vale, vale Vale, entonces Sería ponerle Vale Ostras, esto es complicado, ¿eh? Porque Ah, sí, 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 se puede Por favor Por favor que me dé Casi Ah, vale, ya se comió Vale Vale, suelta Ponte aquí Vale Vale Y ahora Lo cobramos aquí en medio ¿Se han unido por los dos? No, ¿no? Vale Y ahora ¿Y ahora? Ahí va Bien Bien Bien, 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 bien Vale El cofre está allí, ¿eh? Vale ¿Cómo cogemos el cofre? Teniendo estas Y esto no se mueve Y entonces ¿Para qué está esta mierda? Tampoco se puede empujar esto No Yo pensé que podría escoger esto A ver ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Luego lo volvemos a dejar como estaba ¿Será suficiente? Yo creo que no ¿Tenemos otro liso? Sí ¡Ay! ¡Ay! Por favor Por favor que me dé Claro, ahora no veo Ah, ha reaparecido Menos me Vale O sea, tiene que ser más largo aún No No, no era acoplado, ¿no? Vale ¿Eh? Quiero comprobar una cosa ¿Puedo empujar esto? No, no se empuja Vale Vale, vale Vuelvo a dejarlo aquí A ver Tendríamos que ponerle Este por ejemplo Y No sé si dejará acoplar Espera, vamos La estoy liando, pardo Vamos a dejar esto aquí A ver A ver si ahora Bien Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Muy bien A lo mejor va a venir de una manera más fácil Pues seguramente Pero Arco de golem Guay Vale Y ahora Tenemos que crear una estructura Vale Que Que se mantenga No, entiendo yo Que es No tiene que ser Pues no sé yo Va a caer Y lo sabemos Todo Ah pues no Toma Pues ya estaría Ahí estamos Y ahora Colocamos esto aquí Y ya está Oye pues No es ya tan difícil Pues espera Haberlo hecho todo Visitante Visitante del santuario de la luz Que confíe y purifica El mal Arcaico Recibe la enhorabuena Por haber llegado Al corazón del santuario A continuación Te otorgaremos La luz capaz De purificar el mal Bien Ahí tenía que haber omitido Bueno no pasa nada Ya Se le van los males Tengo cinco El oro iluminoso te conceda la fuerza Fuerza Siempre digo la fuerza Tengo que ser La luz Gracias.